Música Música Buenas noches a todos Estamos encantados de estar en su planeta Estamos encantados de estar en su carrera ¡Vamos a la playa, sacando el rato en el fútbol! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa, sacando el rato en el fútbol! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa, sacando el rato en el fútbol! ¡Vamos a la playa! ¡Suscríbete al canal!